Han pasado solo cinco meses desde su debut en la Fórmula 4 Anacan Mexicana y el piloto antioqueño Pedro Juan Moreno ha demostrado en cada válida la habilidad volante y la capacidad de encontrar la puesta a punto para cada carrera. Por aquí acabamos de terminar el día de test en el autódromo Miguel Aved en Puebla. Resultados muy positivos después de la carrera pasada en la que tuvimos bastante dificultad poniendo a punto el carro con el nuevo compuesto de ruedas. Ya hoy logramos conocer un poco más sobre este nuevo compuesto, cómo trabaja, cómo hay que poner el carro a punto. Con solo dos fechas por disputar, el colombiano Pedro Juan Moreno se encuentra a la cabeza del campeonato en la tabla de puntos y en la próxima jornada podría proclamarse campeón anticipado. Demostramos bastante ritmo hoy aquí en el autódromo de Puebla preparándonos para la siguiente carrera. Vamos a darlo todo y ojalá nos podamos llevar el campeonato desde esta fecha. Pedro Juan Moreno aventaja por 60 puntos a su más cercano perseguidor, el mexicano Cristian Cantú y continúa con su objetivo a mediano plazo, acumular puntos hacia la superlicencia para abrir puertas a otros campeonatos monoplaza.